Bolivianos y PFB importó mayores volúmenes de gasolina antes del alza del precio internacional y con el fin de garantizar la seguridad energética para el país. La estatal petrolera asegura que concluirá este miércoles la fila de cisternas que esperan descargar combustible en la refinería de Palmazola, departamento de Santa Cruz. El responsable de seguimiento operativo de Palmazola, Henry Lapaca, informó que YPFB recibe el combustible importado en la refinería para garantizar la provisión en todo el territorio nacional. Por ello, se aumentaron los puntos de recepción y despacho, además de la cantidad de tanques de almacenamiento, tomando en cuenta que en esta refinería YPFB hace la mezcla de la gasolina especial con el etanol. Explicó que el proyecto de automatización consta de fases, la primera que implica el incremento de puntos de recepción, despacho y aumento de tanques, que será contemplada en unas semanas. La segunda significa la automatización de todas las líneas dentro de la planta, lo cual permitirá un cambio sustancial y mejoras en todo el sistema de recepción y despacho de combustible. Asimismo, se indicó que cada cisterna tiene su propio dispositivo de seguridad, lo cual permite que ante cualquier evaporación que podría existir dentro, pueda ser mitigado para evitar cualquier riesgo. ¡Gracias!